Adelante, los podcasts o en términos generales los contenidos más memorables que yo he grabado Usualmente son memorables porque se llevan a cabo en lugares especiales Hoy estamos en el cuarto de un hotel y yo sé que ahora mismo estás diciendo Eso no parece un cuarto porque yo estoy viendo atrás como que una terraza y un jacuzzi Estamos en el penthouse de un hotel normal, esto tiene una terraza, bienvenido Yo sé que esto suena clichoso para mi invitado quizás, pero bienvenido al mundo rockstaroso Hoy estamos con alguien con quien he conversado, creo que este es el tercer podcast que grabo con él Está rompiendo, fui parte de la promoción de su racha de conciertos en donde se rompieron récords Señoras y señores, corillo aquí en la terraza del hotel más salvaje del mundo Recibamos con un fuerte aplauso a Mora ¿Qué me dice? ¿Está charro que diga eso de rockstar? No, cabrón, no Tú a veces tienes que como quien dice pellizcarte y decir anda para el carajo, yo estoy viajando al mundo, estoy en España, estoy en Argentina, estoy en México No, obligado cabrón, como que obviamente de vez en cuando te dan esos reality checks, en los cuales dice anda para el carajo Hace un par de años yo estaba ahí jugando a Playstation Ajá ¿Entiendes? No hay sí, sí, o sea cabrón, pero trato de no pensar en eso cabrón para no... Te vuelves loco, si lo consideras demasiado no podrías desempeñarte bien en un estudio, en una tarima Ahorita estábamos hablando, y espero no tirarte al medio, ¿verdad? Pero creo que es una conversación bastante trivial acerca de países más dementes o ciudades más dementes Y me hablaste de Ibiza Sí Pues obviamente tú has viajado con cojones, mucho más que la persona promedio ¿Qué tiene? Porque en realidad lo que pensé cuando me dijiste Ibiza Es para, o sea, tu disco más reciente es bastante electrónico Ajá Hay un poco de influencia, como que si tú no hubieses ido a Ibiza, tu disco hubiese sido diferente Sí, cabrón, es que ese disco yo lo hice en Ibiza O sea, yo hice la gira de Europa Y cuando terminé la gira de Europa tenía como tres semanas de break Dos semanas de break, como que para hacer música Pues llevaba, cabrón, llevaba como cuatro o cinco meses sin hacer música Show casi todos los días ¿Tanto? Sí, cabrón ¿Cuánto salió microdosis? Microdosis salió en abril Ya Abril uno Sí, es que también uno dice cuatro o cinco meses, en verdad no es tanto No, no, no Claro, pero que, cabrón, tú O sea, yo estoy en Europa por allá por el carajo, cabrón Y tengo una gira de tres meses Cabrón, que tengo básicamente show todos los días casi Entonces, cabrón, para ir al estudio puedo hacerlo, cabrón Pero voy a estar bien cansado, ¿me entiendes? Y como que no va a ser lo mismo que si me voy, qué sé yo, una semanita, dos semanitas para algún lugar Y pues, tranquilo, me pongo a hacer música Y pues, cabrón, se acabó la gira de Europa Y yo tenía esas tres semanas, dos semanas Y estábamos buscando a ver dónde carajo iba a ser el campamento para empezar a hacer el disco Y dije, mira, ya yo estoy por acá Ponme un micrófono en el estudio Yo no voy a, yo no voy a irme para allá, para PR O que si, para algún lado, o sea, del otro lado del mundo Que ya he ido, ¿me entiendes? Mejor me quedo aquí, saco una casa, qué sé yo, empecé a buscar casitas por ahí Yo había ido ya a Ibiza porque ya había ido como unas semanas antes a cantar So, pero lo que estuve fueron como tres días, que en verdad no pude hacer nada Y me quedé como que con las ganas Y dije, vamos por Ibiza Y sacamos una casa allá en Ibiza Fuck you, cabrón Como, ¿sabes qué? Voy a hacer mi disco en Ibiza, cabrón Ah, sigue Y cabrón, este, nada Estuvimos allí como, yo me fui con un par de productores Que fueron los que hicieron el disco Éramos como cinco o seis personas en esa casa Y nada, estuvimos allí como dos semanas Y realmente el 90% del disco salió allí Tengo que arrancar, ¿verdad? Si vamos a hablar de Paraíso Hablando de una incongruencia gigante Hay algo que no me hace sentido una puñeta en tu disco Cuéntame Y es, en Tú sabes dónde vivo Hay una línea, voy a citarla, no la voy a cantar ni a jodidas Baby, ya no tengo vecino, podemos hacer ruido Entiéndase, tengo una mansión, no hay vecino Hay el alboroto que tú quieras Nadie se va a enterar que estamos haciendo el verdadero alboroto chingando aquí Y en cosita Dice, así como Así como yo La vecina me dijo Que nos escuchó Mamá bicho, decidete ¿Tienes vecinos o no tienes vecinos? Cabrón Cabrón, ok, te voy a explicar Cuando yo hago Tú sabes dónde vivo Ajá Yo me acababa de mudar Entonces, a donde me mudé Esa fue, yo creo que De las pocas canciones que no hice en Ibiza Ok La hice cuando llegué Entonces yo me acababa de mudar Y a donde me mudé Pues realmente no tengo vecino Ok Pero Cositas ya estaba hecha ¿Qué pasa? La historia de Cositas Sale de una historia En un Airbnb Ajá ¿Me entiendes? Y pues No es lo mismo Cositas es con Pau Pau, ¿no? Sí Que tú tenías otro tema con Pau Pau Ajá Pero en el disco de ella El remix de una de las canciones del disco de ella Yo siempre he escuchado Que, ¿verdad? Entre los artistas Suceden estos famosos intercambios De una canción para ti y una para mí ¿Eso fue uno de esos casos? O tú después de haber grabado ese tema con Pau Pau Diste Coño, vamos a grabar cositas Cabrón, en verdad Yo no No, en verdad Yo no pienso en esas mierdas, cabrón Yo O sea, el día Yo me levanté Yo llevaba allá como 3, 4 días Escuchando mucho la canción La de La de algo así Ajá Yo no la conocía la canción Yo la conocí porque Benito la subió Ah, verdad Cuando Benito la sube Yo me da curiosidad Y la escucho Y digo, esta canción está hijeputa Ella es bien talentosa Sí Y como que la escuché La seguí escuchando La seguí escuchando Y se me pegó Y cabrón Un día me levanté Y dije Papi, yo voy a tirar en ese remix Y Le tiré a Noamera ¿Dónde está Pau Pau? Ah, porque cabrón Yo me había encontrado a Pau Pau La noche antes Ok En un jangueo en PR aquí Entonces yo le dije Mira Tírala Pau Pau Yo no sé cómo contactarla Qué sé yo Tírala a la gente de Pau Pau Este Porque ya está en PR Dile que caiga aquí a la villa Como que Vamos a grabar Vamos a esto Dios, si a ella le interesa Porque yo creo que ya Le habían hecho el acercamiento a Noamera Para que yo tiren el remix Pero creo que yo no había escuchado la canción todavía Ok O qué Entonces Yo le digo que venga Y Noamera me dice No, ella está en Miami Y yo Cabrón, ella no está en Miami Yo la vi ayer Yo jangué ayer Yo la vi Y ella está en PR, cabrón Ok ¿Me entiendes? Y No, sí, pero ella está en Miami Y yo, cabrón Imposible que ella esté en Miami No, sí, que ella está Ahora mismo en un avión Aterrizando en Miami Ya Y ahí yo le digo Pues cabrón Yo voy a hacer esto Pues espérate Y la pobre Pau Pau Le tocó Virar Le tocó llegar al aeropuerto de Miami Prendió el teléfono Y le dijeron Mira, tienes que Tienes que virar para PR ahora Wow Y se montó en un vuelo Ahí mismo Como a la hora Se montó en otro vuelo Y llegó a PR Como a las 10 de la noche Esa nena No sé, ¿verdad? Si es tan similar a ti Yo la entrevisté a ella Hace un tiempo Y ella jugó Lleva un rato En la industria Trabajando de modo Tras bastidor Como PR Creo que fue hasta secretaria Repartiendo café Y en verdad Una caballota Cuando tú te sientas A trabajar con alguien Como Pau Pau Hay conversaciones Bien de industria De diablo Esto es una mierda O componer para otras personas O es más Vamos a componer Vamos a hacer la canción Realmente ella es bien cool Como que ella En verdad Por eso yo creo que yo Creo que Por eso fue que iba a ir bien Tanto con ella Y es porque Pues es muy cool Y como que No está en No está en ese peliculeo De artista Como que Super cool Llegamos Fluimos Pusimos unas pizzas En el fray El cabrón ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? O sea Normal Super chill Como si nos conociéramos ¿Me entiendes? Y fluimos Y nada Y yo le dije Vamos a meterle a eso Le metimos Yo le metí al verso De algo así Yo lo monté ahí Como que Cuando ella llegó Este Terminamos eso Y al otro día Yo le digo Mira Si no te has ido Caile de nuevo Para enseñarte algo Y esa era cosita Ya Entonces ya yo tenía Cositas hechas Pero La canción Realmente Se me hacía Muy monótona En el hecho De que pues Se sentía Muy Muy repetitiva O sea Yo tirando El primer coro Después repitiendo El segundo coro So como que Le faltaba algo Y decidí enseñársela Y ella la escuchó Y le corrió Y empezamos Ella Realmente Ella le mete O sea Ella Ella básicamente Ella montó Todo su verso Ella Usualmente En realidad Yo trabajo Con unos estudiosos Bien cabrones De tu arte Y hay Frecuentemente Han habido discusiones De que Tu lápiz Se identifica En Canciones de otro artista Pero También se identifica En tus propias canciones Con tus colaboradores O sea Lo que quiero decir Es que La pregunta es Tú Participas En la composición De lo que rapean O cantan Tus Featureings A veces sí A veces no Ok Depende de la persona Realmente Ya O sea Por ejemplo Pues con Benito Con Jacob Esos cabrones Hagan lo que les saque Los cojones ¿Me entiendes? Yo no O sea Es gente que hace lo mismo Que yo ¿Me entiendes? Pero por ejemplo Cuando Es gente que pues Quizá Pues no escriben Completamente lo de ellos O siempre Están buscando por ahí Como que Cositas que les gustan Y que se yo Pues gente así Mayormente ya Ya artistas que Están establecidos Ya Que pues Ya llevan tiempo ¿Me entiendes? Pero también eso requiere Una humildad De Claro Ah diablo Eso está duro Eso está mejor Que lo que yo escribí Claro Como que Es el problema Que tienen muchos artistas Que ya llevan mucho tiempo Y tienen como que ese ego De que Celos Claro De que los chamaquitos Están rompiendo Y como que Entonces tratan de hacer Lo que están haciendo Los chamaquitos Y no les sale Entonces se molestan Y es como que O sea Papi O sea Es otra generación ¿Me entiendes? Es otro formato Es otro delivery Cabrón Verdad Ya que estamos hablando De diferentes etapas Yo hice la asignación De buscar Cuando tú subiste Qué habilidad A YouTube Qué habilidad Está en tu disco nuevo Pero qué habilidad Tú la subiste Hace cuatro años Y yo la puse En realidad No hice la asignación Tan bien Porque la puse En mi celular Y Jeremy Puso la Porque está dos veces En tu YouTube Está en el playlist De tu disco Nuevo Y está la que subiste Hace cuatro años Y la nueva Puede que estemos En un viaje Mora Suena diferente ¿Tú la regrabaste? Sí Ah cabrón Yes cabrón ¿Por qué la regrabaste? ¿Y por qué decidiste Incluirla cuatro años Después en el disco? Cabrón No se vale decir Porque me salió Los cojones Porque No en verdad En cierto punto Porque me salió Los cojones Pero Realmente Cabrón Yo sentía En ese momento Que habilidad Era una canción Que Al igual que podía salir hoy Suena del futuro Cabrón Exacto La mezcla Eso es una pista de YouTube O sea La mezcla está bien mala O sea Y dije Mano En verdad Yo voy a regrabarla Exactamente igual Lo único que Obviamente Mi voz cambia Mi voz ha cambiado Y con O sea Con la voz de ahora Pero en los mismos tonos ¿Qué aprendiste? De De cómo tú eras En el 2018 Te voy a decir Porque te hago la pregunta Yo Cuando Me vaya de paternidad Si Dios quiere Eh Tengo unos contenidos Grabados Para subir En ese entonces Y entre ellos Hemos decidido Revisitar unos podcasts Viejos Y al principio Este podcast No era con cámara Era en audio nada más Y yo voy a Volver a lanzar Mi entrevista Con Teo Calderón Uy Que la grabé En el 2014 En el 2015 Creo en enero Algo así Hace un cojón de años Eso es película Cabrón Me dio un cringe Escucharme No me pude escuchar Escuché el intro Y yo No la voy a subir Porque sé que está buena Pero revisitar Tus propias cosas Es decir Wow Porque yo tenía prisa Porque yo Tomé esa decisión Creativa Sin embargo Tú decides Mantener esa canción Y tú Tomar las mismas Decisiones vocales Con la voz nueva Que tienes Porque te ha cambiado Obviamente Y que aprendiste De ti Cabrón En verdad O sea Tú te das cuenta Por ejemplo Yo me di cuenta De que Pues O sea Lo mucho que tú Tú cambias Y mejoras Pues frente a un micrófono O sea En ese tiempo La seguridad Realmente más La seguridad De lo que estás cantando Yo escucho esa canción Ahora mismo Y cabrón No puedo escucharla Me da la malísima Cabrón Porque Me escucho tímido ¿Me entiendes? Me escucho como que Asustado Claro Como que no sé A dónde estoy entrando ¿Quién estaba? Háblame de ese día Que tú grabaste esa canción Había Un Algún tipo de ingeniero Estabas tú solo grabando ¿La nueva o la vieja? La vieja Cabrón La vieja Yo la grabé En una biblioteca Después de María Ok En una biblioteca Estaba yo Y la persona que me grababa En ese momento Y Estabas cagado Por quizás Lo que él dijera No Como que cabrón Como que en ese momento Era una Era un ritmo Que no Nadie Le había entrado En PR ¿Me entiendes? Y yo Que era un chamaquito nuevo Que todavía pues Nadie sabía Quín carajo yo era Tirarme para esas aguas Como que De hacer algo Que Con un ritmo Que nadie había hecho Pues cabrón Me asustaba ¿Me entiendes? Ok Yo Ahora acabas de mencionar Ritmo nuevo Este Yo estoy en el viaje Puede que esté equivocado Que En la orilla O sea Porque ahora hay una Hay una Ayer Estos cabrones Arcángel Y Barbón Y sacaron Que es como un house Con una parte de drill Hay un movimiento house Pero en la orilla Es como un tecno En la orilla Es un trance Es un trance Es un trance Es ese Crees tú El primer Trance De alguien Del género Yo no he escuchado todavía O sea Otra canción En ese ritmo O sea Del urbano ¿Me entiendes? Y como que hay Paraíso Cabrón Es un disco Que La gente Todavía no lo ha entendido Para que Para que tú vayas entendiendo No lo ha entendido Porque Rápido O sea Es como una bomba De electrónica Ajá Pero realmente Tú a primera instancia Lo ves como que Ah Todo es electrónica Ah Este cabrón Pero ahí La de la guetón Es un reggaetón Si no Hay sus reggaetones Y eso Pero que la mayoría Es electrónica Ajá Pero realmente Si el que sabe Sabe de música Sabe que todos los ritmos De electrónica Que salen En ese disco Todos son diferentes Es verdad Todos los ritmos De electrónica Hay un house La de John Chimie Es como La de John Chimie Es como Sí Es otro flow La de John Chimie Es más como un dancehall Rápido Eh Casualidad Es más Electrónica House Apa House Es más house Pero más tropical Me entiende Con instrumentos Me encanta ese tema Ajá Con instrumentos En la orilla Es un trance Eh Sí en verdad En verdad Se nota que Cuando Fue bien loco Porque Obviamente Antes de venir Para acá Escuchamos el disco Tratamos De hacer la asignación Y cuando estoy hablando Antes de grabar Es como que Ah Es que Este cabrón Fue Ibiza Sí 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 Y Yo no he ido a Ibiza Pero yo me imagino Las discotecas de Ibiza Eso es Trans Y house No realmente Trans house y techno O sea Fue una mezcla de eso Y que Con los productores Que 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 lo hice Que fueron El Icai Mike Los mismos de microdosis Básicamente El otro día Estuvimos en el estudio El Icai Te tengo un regaño De El Icai Dime Dime El Icai Dime Y cogía Y cogía Siempre Y siempre decía Estos son los mismos De ahorita Pero eso es como La línea De como Ah son los mismos De ahorita Cabrón Llevas altándote 45 minutos De los mismos Choricitos Jodido Joseador Le gusta comer Le gusta comer Ese cabrón No vuelvo a invitarlo Al estudio Para que sepa Le gusta comer Le gusta comer Y es diva Es diva Es princeso Es princeso Princeso Ok Para que sepa Para que sepa Ok Pues estábamos hablando Del trans El house Como que Me junté Con O sea Como que Con los productores Que estaba Que eran Eneto Venezolano Michael Que es el que me graba Pero que también Hace pista Que pasa Ellos Papi Son Son Geeks De la electrónica O sea Ahora mismo En PR Cabrón Nadie le puede Roncar Pueden decir Lo que quieran Son unos nerds Papi Pueden decir Lo que quieran Pueden roncar 500 mil Productores Que Ah yo fui El que traje La electrónica Que si de esto Que si lo otro Papi Ahora mismo No hay break Con esos chamaquitos Realmente En lo electrónico No hay chance Musicalmente Musicalmente Están en otro nivel No hay chance Papi Saben demasiado Saben demasiado Llevan años Estudiando la electrónica Y ahora es el momento En el que Pues por fin Pueden Como que Desempeñarse En eso Que llevan Tanto tiempo Dándole cabeza Cabrón Papi O sea La tienen muy fácil Yo Por Muchos Años Fui un Juquioso De la electrónica Pero yo era un Drum and Bass Adicto Al Drum and Bass Si si Pero eso ya es Satánico Pepiti Vamos a janguilar Hasta las 6 de la mañana Si como que La quijacilla El túnel Las cuevas En Puerto Rico Muchachitos Que me escuchan Hubo una época Que los raves Estaban comandando Tranquilo Yo fui partícipe De eso Tranquilo Cabrón Y vacilé Ok Porque Esto es una pregunta Genuina Que ha pasado En los últimos años Que después de Me atrevo a decir 20 años De la música electrónica Bien presente En la cultura De Puerto Rico Ahora Y sé que hay La chica O sea Sé que No es que es la primera vez Ahora Pero ahora es que Lo estamos viendo más seguido En donde estamos viendo Un crossover De artistas del género Utilizando ritmo EDM ¿Por qué tú crees Que eso está pasando 20 años después? Cabrón Es que Siento que Todo este tiempo La gente Cuando hablaban De música electrónica Pues Pensaban En el inglés En alguien cantando En inglés Entonces como que Como nadie Nadie se atrevió No se había atrevido A hacerlo Era como Pues no había un ejemplo ¿Me entiendes? Que dijera como que La refe Claro Como que mira Pues sí Funciona en español Nadie se había atrevido O sea sí Alcángel Luis Guillander Hicieron sus Sus electrónicas Y eso Pero no era lo mismo ¿Me entiendes? No era EDM No era No era House Ahora Que pues Realmente Yo siento que Pues el Quizá el internet También Cabrón La globalización La canción O sea Skrillex Vamos a hacer algo aquí Quizá eso Después de Yo siento que Después de Después de Duggety Pues Duggety fue como que La canción que rompió El hielo Porque sí Había gente Haciendo electrónica Pero No había venido Una persona Como Benito Que tuviera el poder Que tiene Y había Hecho una electrónica Así Sí Eso definitivamente Me entiendes Entonces eso Rompe el hielo Y ahí obviamente Benito Benito es el ejemplo A seguir de Todo el género Cabrón Eh Sé que Entiendo que tú No estás en todas Las paradas De la gira De Benito Pero has estado En un montón Eh Habla un poquito De eso O sea Estamos hablando De un Stadium Tour Sí Eh Yo frecuentemente Hablo de 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 Cuán loco Debe ser El efecto De tú presentarte Ante No estoy hablando De miles Ni diez miles Eh Docenas De miles De personas Y de momento Se acabó el show Estoy en mi hotel ¿Cuán loco Es eso? Cabrón En verdad Por lo menos a mí Cuando me El momento En el que a mí me toca Salir la tarima No sé cabrón Es como un blackout ¿Me entiendes? Es como un blackout Tú Tú entras como que En un modo Operandi Túnel Sí cabrón Enfoque total Y tú estás cantando Cabrón Sales de la tarima Y después de como Quince minutos Que sales de la tarima Es como que Lo asimilas Como que ok Ya canté Y ahí es que pues Te cae tú encima Tú sabes que Hay un video En YouTube Me voy a ir En un viaje Aquí cabrón Si alguien me puede Hacer un batido De boca Como lo que sea O dos Tenía brutal Ese feelingcito Lo estoy viendo Desde acá Lo puedes pasar También Sí Mira Hay un video De YouTube Que habla Me voy a ir En un viaje Pero es De El cerebro Registra tantas cosas Y hay tanta información Que tú tienes Que estar pendiente Que el mismo cerebro Te evita detalles Entonces mira Te están pasando algo ahí Entonces de repente Te dicen Te ponen un tipo En un counter Un experimento Y tú llegas Tienes una cita O algo Y te ponen un tipo Con una camisa verde En un counter Y el tipo Y el tipo te pasa Un pad Igual que este Escribe tu nombre Y tú haces así Y en lo que estás escribiendo Se baja El tipo Detrás del counter Y sale otro tipo De otra raza Quizás el primero Era moreno El otro blanquito Con camisa De otro color Y ni se dan cuenta Las personas ¿Cómo así? Porque tú estás en modo Ok Aquí está la información Y tu cerebro Aunque tú lo miraste Al tipo Bloquea eso Quizás Eso que tú estás diciendo Esa Visión de túnel Es un poco Tu cerebro Protegiéndote Como que no te vuelvas loco Claro Aquí hay 50 mil personas La puedes cagar Pero no es el fin del mundo No la cagues Mantente enfocado En tu trabajo Ni pienses en ello ¡Bum! Cuando yo he hecho shows Yo no miro Mira Están devolviendo esto De vuelta De vuelta al accesorio Cuando Cuando Yo hago shows Yo termino el espectáculo Y yo no tengo Memorias De lo que pasó En Tarima No Es como casi Un hipnosis Lo que acaba de suceder Ah ok Me acuerdo que estuve ahí Pero no generé memorias A mí me dan Cuando Cuando me pasa algo malo En Tarima Ahí sí Ok Quiero hablar de algo Pero así es Cabrón Yo sé con lo que vienes Yo sé Ajá Entonces Cabrón por ejemplo En el último show de Creo que fue Bogotá No En Panamá Que salió Salió Sech Y cantamos volando Ajá Que es una canción Que se ha cantado dos veces En vivo O sea solamente se canta Cuando estamos los tres Ya Si no estamos los tres No la cantamos Entonces Pero aquí también se cantó Sí pues estábamos los tres Ya ok Entonces Cuando 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 te vas Viene mi parte Ajá Yo llevo a toda la Cuando viene mi parte Papi se me fue el sonido Cabrón En el Ineel Cabrón sí Horrible Papi Y yo Y yo mi parte Entonces Cabrón Yo no podía cantar Porque yo lo que he escuchado Era el rebote de la gente Entonces si me pongo a cantar Explica eso Para que la gente entiende Entienda Ok Cuando tú vas a cantar en vivo Tienes tu Ineel Tus audífonos ¿Qué pasa? Eso es lo que te protege El metrónomo Ahí está en tiempo Tú estás Tú estás escuchando la canción En el tiempo que es Al que está saliendo En las bocinas Ajá ¿Qué pasa? El sonido que le llega a la gente Es un sonido que llega atrasado So obviamente La gente cuando canta Canta con un segundo De atraso So Si tú no puedes quitarte El Ineel Si tú quieres quitarte el Ineel Y empezar a cantar con la gente No lo puedes hacer Porque no estás en un party De Tres mil personas Entiendes Estás en un sitio Que hay sesenta mil personas Lo cual Hay un espacio gigante Entonces La gente está cantando Uno o dos segundos después De lo que tú se supone que cantes So si tú te quitas el Ineel Ajá Si tú te quitas el Ineel Si tú te quitas el Ineel Gracias Cabrón Si tú te quitas el Ineel Papi O sea Te moriste O sea Vas a hacer el ridículo Pero tan Cabrón Tan difícil es mantenerte en tiempo Papi No puedes Es imposible Es una eternidad ese rebote Cabrón Es que hay cincuenta mil personas cantando Las cuales Esas cincuenta mil personas No están cantando en el mismo tiempo So tú no puedes seguir A cincuenta mil personas Exacto Tú sabes que yo estuve en un ensayo De Wheeler Ajá Y el ensayo Algo que me llamó la atención Es que el ensayo Era Era Los ensayos de él Para los Cholis Ajá Y eran con Ineers Ajá Y era una mierda de esas Ajá Y aquí yo estoy escuchando Como al director Ok Camina Claro Camina Ok Bailarina Ok Y me pongo a investigar Porque yo soy un preguntín Y hay un tipo Hasta mezclando eso Hay un ingeniero de sonido Que es el ingeniero de sonido De Elinier Sí So nada A ti te hablan O sea A ti te hablan Como que yo A veces tú vas a ver en mi show Que yo estoy Que yo estoy hablando Y no se está escuchando nada para afuera Eso es porque El micrófono tiene un botón Estás comunicándote con ellos El micrófono tiene un botón Que tú le das a ese botón Y tú puedes hablar con la producción Sin que te escuches para afuera Ok Pero te interrumpiste Estaba en Panamá Y se te fue Elinier Se me fue Elinier Cabrón En el verso La parte más importante Entonces papi Yo estoy en el verso No estoy cantando Estoy dejando que la gente cante Porque no puedo cantarlo Porque voy a cantar atrasado ¿Qué pasa? Papi Y ahí Benito empezó Por el talkback Por el botón que te estoy diciendo Papi Hace el chiste Mira este Se le olvidó la canción Y él está contigo En tarima Claro Que huele Cabrón Está conmigo en tarima Y yo escuchando a este cabrón Ahí papi Papi jodiendo Haciendo chistes Cabrón De que se me olvidó la canción Cabrón Y yo aquí papi En un trauma Cabrón Papi Y entonces Al final Él empezó a cantar Y yo entonces Lo que hacía Era que lo seguía a él Porque él estaba en tiempo Sí Tú te estás dejando llevar Por el metrónomo De su voz Exacto Diablo cabrón Tú Cuán Cuán cómodo Hay que estar En un escenario Para Tú estás ¿Verdad? Teniendo un momento Performático Le toca a tu compañero Tú te das cuenta Hay algo con tu compañero Tú crees Que se lo olvidó Pero en realidad Él está teniendo un problema Con el linear Y este es tu momento Espera Dejan apretar este botón Y joder con la producción Ah no cabrón Él hace eso todo el tiempo Él hace muchos chistes Entre medio de conciertos Por el linear Es medio loco Bad Bunny Sí Pero es loco sano Es loco sano ¿Me entiendes? Es un loco cuerdo ¿Me entiendes? Tiene los pies en la tierra Pero que Yo pensaría que no O sea Me consta que sí Claro Pero Pensaría que manejar O sea es que realmente Si él no tuviera los pies en la tierra Él no pudiese manejar Todo lo que tiene que manejar diariamente Realmente Es imposible Tienes que estar cuerdo Para poder bregar con todo lo que Compromisos Marcas Tengo que ir a grabar aquí Los premios Muchas cosas Muchas cosas Muchas cosas Los problemas personales O sea Hoy mismo Estábamos Hablando de la yompa Y Pues cabrón Estábamos comparando la yompa Con Zaf Yo me acuerdo Cuando yo escuché Zafajera A mí me chocó Yo soy un viejo de 40 años Mora Yo dije Wow Si tú no ves O sea Lo del culo Mamá el culo Wow Que fuerte Que duro Me encanta No es que voy a hacer un issue Me encanta Pero Te escupo la boca Le tiro la leche Que ya se la pasen de boca a boca Yo dije Anda pa'l carajo A mí lo que me sorprende No es que haya dicho eso Es que se atreva a decir esas cosas Con el Nivel Con el nivel Eso está cabrón Y En verdad Si te vas un poquito Profundas el pensamiento Todavía está haciendo lo que le da la gana Todavía es real Consigo mismo Realmente cuando yo la escuché La canción Cabrón Esa canción la grabó hace como una semana O sea Esa canción la grabó hace como una semana Cabrón Estábamos en Panamá Cabrón Cuando fue a Panamá Hace 5 o 6 días Ajá Bueno yo me acuerdo cabrón Que Yo no me iba a ir para Panamá O sea Yo iba a ir Medellín-Bogotá Y en Bogotá me iba a devolver Pa'cá Ya yo quería venir pa' PR Y Él me dice No Este Vente pa' Panamá Pues tengo una canción con Elka Que me falta un corito ahí Pa' ver si lo montamos Que se yo Y yo pues dale Me fui pa' Panamá cabrón Llego a Panamá Estoy en el cuarto del día Yo le escribo Beto me dice O sea Beto el que lo graba Le dice Ah vamos a fumar Que voy a grabar Y yo Bueno pues dale Si Si el pano dice Pa' ir pa' allá Me avisa Estoy aquí tirado en el cuarto Haciendo nada Ah pues dale Si como en 15 Y yo Ah pues dale Me quedé Me fumé un feeling Cabrón Se me olvidó Me volví viendo a Netflix Ese día había show Me fui para el show Y en el show le digo Mira cabrón Que grabaste La canción Que hiciste Cabrón es que Te dije que viniera Pero me salió una idea Y la grabé Toma escúchala Y que era la canción Ah ya Ready ya Ah en verdad Está lloviendo imposible No Son nubecitas Ajá Entonces Cabrón Te sorprendió Claro Lo de escupir la boca Claro y cuando la escuché Yo dije Ya lo cabrón Te fuiste a fuego Pero en verdad Como que bien Me entiendes Como que Fue como que No me esperaba Eso Pero realmente Última hora es el cabrón Igual cabrón A mi me sorprendió Karol G con El huerfanito Necesito una mamá Son cosas que uno dice Como que No es que me impresionan Realmente O me impactan las palabras Es Te atreviste Super cabrón Super cabrón Si 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 En verdad yo pienso Que eso es cool Hijo de puta Yo pienso que eso es cool Como ves Por eso que te digo Que es mantener los pies En la tierra Ok Ahorita Por poquito me olvido Hablando de Verdad Estábamos hablando De linear Y de molestias escénicas Si Recientemente Se fue viral Un video De Tu como que Teniendo una molestia escénica Y restrayando un micrófono Contra el piso Creo que fue en el RD Si Primero Primero El micrófono Yo no lo restrayé Está ahí muy bien Ah el micrófono Tu no lo En realidad no lo tiras No yo no lo tiré Yo no lo tiro Yo no lo tiro Tu haces esto Tu lo que estás diciendo Es que me encabrona Porque Yo hago eso también Papi si tu vas a Hacer un Vas a criticar Por lo menos Cabrón Mira bien el video Ok ¿Me entiendes? Perdóname señor Mora No 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 te lo digo No te lo digo a ti cabrón Te sentiste identificado Eso fue que no vio el video bien Nosotros lo reseñamos Nosotros reseñamos eso Eso fue que no viste el video bien Te sentiste identificado Pero está bien Pero te garantizo Que si lo hubiéramos reseñado El título del video hubiera sido Mora Restraya el micrófono Contra el piso 100% Eso es lo que yo me estaba esperando Ya Ya cuando yo Hice el fake Cabrón Ya yo dije Diablo Mañana esto va a romper las redes Normal Ya yo sabía papi Ya yo dije Diablo Y en verdad no lo tiré cabrón Porque Pero realmente Lo que la gente No se imagina Porque obviamente La página sube Los 15 segundos De fama ¿Me entiendes? Para tiktok Para irse viral Claro Para irse viral Lo que pasó fue Que Primero yo llegué O sea yo tenía dos shows ese día A mí no me gusta hacer dos shows En una misma noche ¿Por qué? Cabrón Porque es una complicación ¿Me entiendes? Y ya uno Pues quiere dar un show Bien completo Se necesitan más cosas Hay más producción No es fácil Entonces es un trote Pero ese acepté Down break ¿Qué tú crees? No yo digo que Es una nubecita La estoy viendo aquí Dale Y además está como refrescante Si te molesta Entramos A mí no me molesta No a mí no me molesta Pero si aprieta Hay que movernos Está apretando Está apretando El micrófono Las cámaras Ah mira Ya 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 Sí ya Ok pues sí Pues tú haces dos shows Pero cuál es el problema No hacer soundcheck No tener Cabrón La logística de movilización Un show era A dos horas del otro Entonces uno era a las once Y el otro era a la una de la mañana ¿Qué pasa? Eso es un rush cabrón Tú puedes hacer soundcheck de uno ¿Y sabes otro problema? Que no estás tranquilo en el primero No En verdad no estás gozándote el primero No el primero sí El primero sí Porque el primero fue el que se produció bien El que tú sabes que está todo bien Ya Pudiste hacer soundcheck Pude hacer soundcheck ¿Me entiendes? Yo no hago soundcheck Pero o sea El que va a hacer soundcheck Que prueba el micrófono por mí O sea Se hace el soundcheck Se hizo el soundcheck ¿Me entiendes? Como que Entonces cuando Vamos para el segundo Que no se pudo hacer soundcheck Lo que se hace es un live check Que es cuando llegas Pruebas Sin que suene para afuera ¿Qué pasa? Parece que había un problema Pues con la corriente No sé qué carajo era bien Que Cuando Entraba El bajo ¿Qué tema era? El intro Back trip Ah wow Esto fue en el intro En el intro En el intro Ok dale sigue En el intro Cuando yo empiezo a cantar Y No No había roto el bajo Cuando rompe el bajo Obviamente Tira más corriente Parece que el problema Con la corriente Tumba ¿Qué pasa? Cuando tumba El ¿Pero qué tumba? ¿Tumba la corriente? ¿El micrófono tuyo también tumba? La corriente Tumba todo Tumba el sonido Mi micrófono todo Así que tú no puedes ni hablar con el público No cabrón O sea yo estoy El micrófono apagado Pantalla Mis monitores apagados Y la gente gritando No me van a escuchar Lo peor del mundo Lo peor El infierno Ok Para un artista El infierno Ok Uy Entonces Cabrón Yo Paso la primera vez Y yo me quedo en la tarima un rato Por si vuelve Por si vuelve ¿Y qué haces? Están mirando al público Estoy como que No puedo hacer nada porque no puedo Ni hablar con ellos No puedo hablar con ellos Porque están gritando Y no Y no Por lo menos esa primera canción Lo que me ayudó un poco fue que ellos la cantaron Ellos siguieron cantando la capela Y eso me dio un break Un tiempo Si pero yo pensaría que tú dices Ok Ya el intro se jodió Porque ellos lo cantaron Ya vivieron esa experiencia Volver a empezar el intro Ok ¿Qué vamos a hacer? Empezamos en el segundo tema Pero el show está diseñado para empezar con el intro Y ir del intro a la No es un bad trip cabrón Es literalmente un bad trip La canción que estaba sonando Cabrón Ok Entonces Voy la segunda vez Pop Lo mismo Me salgo de tarima de nuevo ¿Qué pasa? En la segunda vez El problema O sea El tumbe El apagón de la corriente Me funde mis apolos Los interfaces No entiendo O sea Los interfaces que van de la computadora del DJ Y de la computadora del que está tirando los pianos Tocando los sintetizadores Tu grupo musical Se desconchufló también El problema con la corriente Tumbó O sea fundió el power supply de los interfaces Ah que jodió un equipo Sí como cuando se va la luz mucho Sí se jodió la nevera Exacto Ya Eso Pasó eso Entonces Yo me bajo Ya estamos encojonados Ya ahí hay Veinte minutos La gente en silencio afuera Otro DJ Empezó a tocar música Papi Michael En su bulto mágico Que tiene todos los accesorios tecnológicos posibles Habidos y por haber ¿Quién es Michael? Michael es el que me graba Uno de los productores del disco Que él es el que me tira el show Ya Tiene un bulto mágico Con todos los equipos cables Sacó otra interfaz Y empezamos Y Logró configurar todo Y Se pudo conectar todo ¿Qué pasa? Ya venía la policía A joder Por la hora En el revés Papi con eso no fantasmean Entonces Llega la policía Y ya Te dicen Tienes veinte minutos Pa' tumbar Y yo no he tirado Ni una canción de mi show Voy Me trepo Voy a tirar de nuevo Pa' tirar el backtrip Y tirar papi Los cinco palenques Y me toca ir Vámonos pa'l carajo Cabrón Me trepo papi Y Y se me fue de nuevo Wow Fueron Tres veces Y ahí cabrón Ya ahí papi Ya estaba el baby demon ¿Me entiendes? Ya Ya yo estaba papi O sea Coño Yo estoy intentándolo Estoy intentándolo Yo quiero dar el show Pero papi Tampoco así Porque papi El que hace el papel de estúpido Soy yo ahí parado Si tú eres el mesero El chef la cago Pero tú eres el mesero Que estás llevando En verdad Es un super backtrip Y te digo más Poco Quizás estoy hablando De una mierda cabrona Pero Poco artistas Si hubiesen Hubiesen Dado un segundo Un tercer try Si cabrón Y en verdad Yo di el tercer try Porque la persona Que Que Estaba haciendo el show El promotor Es mío Personal ¿Me entiendes? Y Tampoco quería Quedarle mal a él Porque Ya yo había quedado mal Pero él Era el que iba a quedar mal Si yo no salía a cantar De nuevo ¿Me entiendes? ¿Tú Comunicaste algo Después de eso? Sí Es como que Eso es un día De crisis management Ajá No diablo Tenemos este cricard En las redes Hay que decir algo No realmente A mí me importa un bicho Cabrón Real Tú trataste Tres veces Yo tengo claro En mi corazón Que fue lo que pasó Y yo O sea El que ve el video Sabe que yo no tiro el micrófono Y Papi Te aseguro Que el 95% De la gente Que estuviese En mis zapatos En ese momento Hubiesen hecho Cosas peores Te lo aseguro Obligado Te lo aseguro Y Nada cabrón Simplemente A mí Que postearan Lo que quisieran ¿Cómo tú Te descrisas? Cabrón Voy a hacer una Porquería de preguntas ¿Qué simbolo zodiacas tú eres? Cabrón Yo soy Aries ¿Tú te consideras Una persona Con Problemas de Ira? Yo tengo Te lo está Te lo está preguntando Un tipo que tiene Problemas de Ira Restrear controles De Nintendo Lo que pasa es que Es como que Selectivo O sea Depende Como que En Papi Por ejemplo En un show Como O sea Papi A mí me gusta Que las cosas Queden bien ¿Me entiendes? Y Cuando pasa No hay gente Paga para verte Cabrón No La gente paga Para verme Y yo le pago A gente Para que hagan Su trabajo ¿Me entiendes? Y se me va Mucho dinero En eso ¿Me entiendes? So Papi Yo quiero que la cosa Quede bien O sea Y si Yo no puedo O sea Tener la presión De que Tengo que cantar bien Tengo que treparme ahí Sin fallar un tono Y a la misma vez Tengo que estar preocupándome Porque Cosas están fallando acá Cuando Papi Ustedes están cobrando por eso ¿Me entiendes? Claro Como que En momentos así Papi Me sacan el demonio ¿Me entiendes? Porque O sea Me desespera Papi El que yo tengo Mi lado Cubierto Pero te da que estar Con estrés A culpa Por culpa De cosas Que no están En mi control Oíste Jeremías Anyways ¿Dónde está Jeremías? ¿Dónde está Jeremías? Jeremías no está ni aquí Está bebiendo en la barra El cacho obligado Está ahí en la barra Normal Confeccioname algo Mira ¿Cuál es tu plaza más grande? Es España Fuera de O sea Como que De Yo entiendo La dinámica De las plazas Y Me parece interesante Por ejemplo Cuando Yo creo que La primera vez Que yo entrevisté El Adio Post Influencer O sea Ya el Adio Siendo rapero Él me habló De Argentina Como que Cabrón Hoy empecé El pasando en Argentina Me da la impresión Que su Argentina es para el Adio Como España es para ti Podría ser Realmente O sea Ahora mismo Si fuera de PR Mi plaza más grande Es España ¿Por qué? Ni puta idea Cabrón Verdad cabrón No sé Cabrón Hay un video Viral De un Creo que es un influencer Papi Gaby Ajá Español Llorando Atacado En un show Tuyo Sí Número uno Tú registraste eso Durante el show Claro cabrón Yo lo saludé O sea Porque yo Obviamente yo sabía Quién era ¿Quién es él? Cabrón Él es un O sea Él hace reacciones Es un Twitch Twitch streamer Sí Ese flow Ok Entonces Ya yo lo había visto Como que haciendo mis reacciones Y en verdad En verdad El panorama Le mete Como que le mete corazón A la cosa Y se ve que es fanático Fiel ¿Me entiendes? Entonces Cabrón Yo sabía que él iba para ese show Creo Pero o sea No sabía que él iba a ver ¿Qué pasa? Cuando yo salgo a cantar Cabrón Estoy cantando Y de momento Miro así Cabrón Y lo veo Papi Atacado Llorando Pero cabrón O sea Cabrón Llorando Pero papi O sea Papi llanto Y yo voy Y lo reconozco obviamente Y voy donde él Le doy el puñito Y ahí lloro más todavía Cabrón Guau cabrón Y ese video Ese video parece que alguien lo grabó Y se fue a virar Guau cabrón Saludos En verdad Eh Yo Ahorita Estábamos viendo en el estudio Y yo así tripeándomelo Y yo Dialga Que lloran Y El huele bicho Pero tú no viste en un podcast Que tú lloraste en un video Y yo decía Ok ya entiendo Así es verdad Uno se conmueve cabrón Cuando estás viendo Es una cuestión O sea Estoy Yo no conozco a papi Javi Y no sé los motivos detrás de él Pero Verdad Un poquito tratando de estudiar Las emociones A mí me conmueve mucho Ver a alguien Entregado Haciendo algo A mí me conmueve A mí me conmueve mucho Las mujeres cantando No No creo que tanto como papi Javi Pero Ver a alguien Desempeñarse Y entregarse Completamente A su arte En la UFC Hay un video Bien cabrón Que dan en los Si tú vas a una cartelera de UFC Hay un video Que te ponen antes del main event Con una música De ajusta Bien cabrona Y cabrón Yo estoy así con mi novia Y ella está llorando Mi novia no me deja Fucking llorar en paz Está llorando Pero Ajá Tú estás viendo a gente Arriesgar sus vidas Ahí dándolo todo Por esas guerras Y Hay algo Hay algo que tú sientes Como espectador De Esa persona Lo está dando Fucking Todo El cabrón se la vive O sea Real Por eso es que me gusta Me entiende Porque él se la vive Y se ve que lo que Está haciendo Pues es genuino ¿Cuándo fue la última vez Que tú lloraste? Hacho Por favor Dime hace 10 minutos O hace 3 horas No No sé Los otros días Con Dios Esto está bien personal Pero Cabrón O sea Creo que fue por el Por como que Estrés Estrés O No O sea Sí Por estrés Y porque yo creo que Porque tenía Tenía demasiadas cosas Y te abrumaste Tenía demasiadas cosas Días seguidos Y yo quería estar en Miami Con las evitas Y como que No podía Y como que todo Me cayó encima Así Y papi Salió Y ya Lloraste Sí cabrón ¿Cuándo fue la última vez Que peleaste? ¿Que peleé cómo? A los puntos ¿Has peleado alguna vez? Sí cabrón De chamaquitos Millones de veces Cabrón Pero después 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 De los 20 Creo que no Más nunca Ok Este Hay un tema Viral Que by the way Es un tema Tuyo Hablando de Tik Tok Y de El efecto Que ha tenido Tik Tok En la industria musical Y en los managers Y en los equipos de trabajo Y en la música Y ajá Está viral En Tik Tok Claro Yo lo vi Y entiendo Full El otro día salió un artista Un poco encojonado Porque el concierto La gente se sabe La parte viral De Tik Tok Pero mi Contra Argumento Es Yo estoy seguro Que la radio Ah que duro eres Cabrón Papi te llevaste Un rafagazo Por ahí Gracias Gracias Estoy jodiendo Jeremy me ayuda Un montón En esta entrevista Mira y esa gorra Baby Que pago Ay puñeta Que yo estaba diciendo Algo Que puñeta Ah ok Las radios Vamos a hablar De la gorra De Yenemi Las radios De seguro Afectó La manera En la que La música Se hacía Yo me fui En el viaje Como que quizás Los coros Los coros O la En la noción De la efectividad De los coros No era tan prevalente Antes de la radio Si So Quizás TikTok Es la nueva radio Literal Es la nueva radio Básicamente Pues ajá ¿Cuál es tu Tu Hablan un poco Porque me imagino Que esto viene también De manejos Diciéndote Manos Hay que hacer algo Para ti Con un bailecito No Si cabrón O sea En verdad Papi La gente como que A vos gente Que se ofendió ¿Me entiendes? No Que si Le está tirando A la alfa Que si le está tirando A lo otro A Rau Balot Como que No cabrón O sea Realmente No me importa Como que Lo que Tenga que hacer Lo que hagan Otros artistas Para Cada cual con lo suyo Claro cabrón Yo lo digo Yo lo digo por O sea Por mi ¿Me entiendes? Porque pues yo Personalmente Cabrón No Estoy en el estudio Cabrón Y estoy haciendo Una canción Y digo Hacho Voy a hacer esto Porque Porque se va a pegar En TikTok Y tú De eso Entonces Ve que TikTok Está funcionando Y pues Automáticamente Mentalidad Empresario Papi TikTok 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 ¿Me entiendes? Y está bien Pero Yo Mi opinión Es que Si se va a virar Que sea solito No es que lo diseñamos Para que se vaya a virar Claro cabrón Exactamente Exacto ¿Tú crees que Haya Es que Obviamente Ahora mismo Estamos en el Principio ¿Tú crees que Dentro de Cien años Se vea En la historia Como que Mira aquí llegó TikTok Y sé que TikTok y Musical Y llevan un par de años Pero Para los efectos De esta conversación La gente va a mirar Para atrás Y dice Mira aquí llegó TikTok Y desde aquí para adelante Cambió la trayectoria De la música popular No sé Quizás Porque de momento Tú puedes decir Como que Ok ¿Por qué estamos haciendo Las canciones De tres minutos Cuatro minutos Vamos a hacerlas De un minuto Para que sean Soundtracks de TikTok Claro Que clase de mierda Eso puede pasar Full Por ejemplo Mira La Inocente Con Fate Realmente se pegó En TikTok Pero O sea ¿Qué es Porque tú me dices Yo no estoy en TikTok ¿Cómo que se pegó En TikTok? ¿Fue Alguien hizo algo? Sí O sea Mi verso La parte de mi verso Ok Era mi verso Como que alguien Parece que alguien Un influencer o algo Subió cantando La parte de mi verso Cogió fuego Y se prendió El árbol ¿Qué pasa? En el show La gente La canta completa Obviamente Pero La parte que gritan Es mi verso Porque es lo que se pegó En TikTok ¿Me entiendes? Pero ahí es que Yo digo como que Eso es lo que pasa O sea Yo no planifiqué eso Claro Y me la cantan completa Sí Obviamente me van a gritar Un poco más Eso de seguro Está pasando Con la punto 40 La parte de Raúl De Ponte de rodillas Sí, sí De seguro Eso está pasando ahí Claro Claro Se fue viral ¿Me entiendes? Y en la parte Tú escuchas punto 40 Papi Tú vas directo A la rodilla ¿Me entiendes? A doblar rodillas Ajá Entonces pues claro Esa es la parte Que van a cantar más ¿Me entiendes? Pero El punto no es ese El punto es Cabrón Hacer la música No para que pase eso Claro Que management No te exija Como que mira Tenemos que hacer algo Para TikTok Claro Y yo estoy seguro Que Raúl No se mete en el estudio Y dice Vamos a hacer esto De la rodilla En esta parte Para TikTok Yo sé que no ¿Me entiendes? Pero Hay gente que sí O sea Y cuando viene Cuando eso pasa Mayormente viene De los manejadores Ok Tenemos que tocar Un tema bien controversial En Gallimbo Studios Ya Después de tu racha De conciertos Rompedera de Records Lo mencionamos Y tú lo acabas de mencionar Cuando Jeremia Trajo Mi trago Y es La gorra Yo voy a contar Mi lado de la historia Yo no sé Si tú tienes un lado Si tan siquiera Te acuerdas En verdad Que ahora estaba bien loco Pero tengo como que Tengo etapas En las que recuerdo Cuenta la leyenda Que Creo que fue La última función Porque sí Porque fue la del After Party La última La última función Del Coca-Cola El corillo Es invitado Al After Party En el culmado Que yo dejan Yo contigo En el culmado Me sentí Super cool Fuiste un anfitrión Genial Nos tomamos Pedimos así Hasta el kit De los Moscomiules En algún momento De la noche Tú le dices A Jeremia Dame tu gorra Y nunca Le devolviste La gorra Y Jeremia Actualmente No tiene gorra Bendito Necesitaba una gorra Ah Él dijo que no Mora Espérate Scofield Scofield me está diciendo Que tan pronto Mora Se puso la gorra Le digo Yo no se la voy a devolver Y así mismo Se viró Y se metió En el bullizo De la gente Y se desapareció Para siempre Cabrón Está bueno ese lado Pero hay Hay algo que no es verdad Ok Yo no le pedí La gorra Ok ¿Cómo pasó lo de la gorra? Cabrón Lo que pasa es que yo tenía una camisa Que era como Ay cabrón Era como tres camisas en una Era como tres camisas en una Entonces Cabrón La camisa tenía Una camisa larga Un crop top Y entonces Arriba tenía como que Una Un hoodie Como Como No Era como Como una máscara de esas de Ajá Que tú subas el zip Y estabas dentro de una máscara No 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 Era como que Venía integrada Como que Era raro Ya Venía integrada Si es verdad Eso es cosa Scofield Scofield seguro Ya sabes lo que tú hablas Yo no entiendo Si era como una baclava Pero Pero integrada Cabrón Venía integrada Entonces me tapaba Todo Todo Pero se me veía como que No más que esto aquí Ok Entonces ¿Qué pasa? Esa mierda Me hacía cabrón Cuando me la ponía Cabrón Me hacía ver como si Mi cabeza cabrón Fuese un maldito huevo Cabrón Ok Entonces Ok Yo cada vez que iba al baño Me veía el cabrón Que me veía en el espejo Y me decía ¿Qué es esto? Y me la quitaba Cabrón Porque cabrón O sea quería estar tapado ¿Me entiendes? Había mucha gente cabrón Y yo estaba por ahí Papi Rulay Y quería andar tapado por ahí Pero a la misma vez Como que papi Me tenía en la cabeza Un huevo cabrón Entonces papi Cuando yo veo a este cabrón Yo estoy en la tarima así Lo veo así pasando papi Muy fácil O sea Está muy fácil Y vi la gorra papi Lo miré así cabrón Y le cogí la gorra Y me la puse Era la gorra ¿Qué gorra? ¿Qué gorra era? ¿Cuál es esa? Ah La de la marca Homegrown Cabrón con el perro al revés Cabrón Entonces Buena gorra Cabrón Schofield se me pega Cabrón Y me dice Mira la gorra el pana Y yo le digo No, no Es que yo no le voy a devolver la gorra Cabrón Papi Ay cabrón Me viré cabrón En mi nota cabrón Y me fui ¿Tú sabes qué? Es bien interesante Porque la manera De escribir Jeremías me cuenta Que fue para el baño así Sin gorra Y dice Mira en el espejo Y dijo ¿Qué mierda? Parezco un huevo Cabrón No Y él me lo decía Al transcurso Comedia El transcurso Cabrón Al transcurso de la noche Y él me lo decía Me decía Papi Tengo el pelo Y yo me he recortado Papi En la gorra Y yo Papi No hay break Te jodiste Háblame de esos conciertos Cacho Cabrón En verdad Cabrón ¿Sabes qué? En esos ¿Cómo es que se llama el tema tuyo con John Chimmy? Modelito Esa canción No había salido No Y tú la cantas Cabrón Esa canción yo la canté Y yo la hice como tres días antes ¿Eso es un riesgo? ¿O eso es como que cabrón? O sea Hay una cagazón de Ok vamos a ver como el público reacciona O cabrón El público va a tripear O no deberíamos hacer esto A mí me gustaba con cojones la canción Y No sé por qué cabrón Me dio como que Me dio eso Y dije Papi vamos a cantarla En verdad Como que yo siento que la gente Papi va a kikiar Porque yo voy O sea Vengo haciendo un show Básicamente Hay dos o tres Como que roncaeras Como que Pero Mayormente Son canciones Para bailar Para disco Entonces El traer a Chimmy Cabrón Le da ese toque oscuro Ajá ¿Me entiendes? Y siento que Aunque la gente No la haya escuchado nunca No la había escuchado Que no es como que Van a kikiar Van a kikiar ¿Me entiendes? Y antes de eso Estaba Chimmy Davey Y Omar Korts Sí Ellos cantaron Los dueños de la calle Ajá Que está pegadísima Cabrón Estaba haciendo algo bien especial O sea El hecho de que estemos hablando De ese corillo De John Chimmy Los diablos La vuelta que Estaba haciendo electrónica Viajando El mundo Tienes la plaza de España Te la estás comandando En mi opinión Tureando con Bad Bunny Cabrón Estamos en la Fucking concha Girando En verdad Este Skyline Que estábamos viendo En Puerto Rico ¿Sabes? Esto está bien cabrón Coño Hacía falta Conseguir un traje de baño No creo que se ve A mí no se ve Vamos a tragarle un traje de baño A Scofield Para que se meta ahí Para hablar mierda Aquí un rato Amariga O le ponemos el suéter ese Que estuve así Y se estaba Me parezco un huevo Este Yo sé Que al principio De este podcast Dijiste Llevaba cuatro Cinco meses Sin hacer nada Y me desesperé Yo sé Que esto es bien pronto Pero debido a que me dijiste Eso al principio De este podcast Ahora mismo Se está creando algo Hay algún plan Cabrón ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo Cabrón Es que en verdad Para mí es bien difícil No estar haciendo música Constante O sea Cabrón Yo me levanto Puedo que si Que se yo Hago un poco de ejercicio Voy a la playa O algo Pero cabrón El resto del día ¿Qué carajo voy a hacer? Claro Cabrón Pues tengo un estudio en mi casa Cabrón Pues voy a hacer música Cabrón Y tú mismo Tú sabes grabarte Sí Yo me sé grabar No me grabo yo mismo Porque Para ir al viejo Michael Con todos los trucos Por debajo de la mesa Pero Realmente cabrón No tengo más nada Que hacer cabrón Y disfrutas Sí Te lo estás gozando Sí 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 Antes de terminar Me gustaría Cabrón Yo cuando salió El Bizarrap de Quevedo A mí no me convenció El pana Y de momento Uno lo escucha otra vez Y dice Diablo En verdad Esa voz está cabrona Papi Cuando salió esa canción Yo me acuerdo Yo estaba en Tenerife Algo así Y Salió la canción Cabrón Y yo la escuché En un camino largo Que teníamos Como una hora Y yo la escuché Papi Y yo me acuerdo Que yo le dije Al Icai A los que andan conmigo Siempre Le dije Papi La escuché una vez Y dije Papi Esto Es un himno Esto es Va más allá De lo que ustedes Puedan entender Se los dije A sí mismo Y el Icai Yo decía Chico cabrón Es un fucking himno Papi ¿Por qué? No sé ¿Qué tú cachaste? Cabrón Es algo que te para Los peros Es Su voz cabrón El delivery Papi No falló Me entiendes No falló Una barra Me entiendes Del delivery No falló Los melodías Del coro Papi Muy pegajoso Todo cabrón Todo está bien hecho ¿Cómo ¿Qué hay detrás de APA? ¿Cómo ¿Cómo sucede Esa colaboración? Cabrón pues Eh Yo Escucho a Quevedo Eh Por Otra canción Antes de Antes del Bizarrap Antes del Bizarrap Y en esos días En los que estoy Como que Escuchando su música Sale el Bizarrap Porque Cuando yo voy a Canarias A cantar El de Canarias Pues todo el mundo Me empezó a hablar De Quevedo 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 Papi Es porque En verdad Estás cabrón Tiene Tiene algo Cabrón ¿Me entiendes? Entonces Lo empiezo a escuchar Lo empiezo a capear Cuando lo voy a tirar Veo que él ya me había Me había escrito Un par de cosas Y qué sé yo Y yo nunca lo había visto Entonces Cuadramos Como yo estaba Por allá Por Europa Le dije Bueno Vamos a juntarnos Qué sé yo Por cosas de Pues Agendas de él Y agendas mías No Pudieron coincidir No pudimos coincidir Y yo le dije Como que habíamos dicho Como que cabrón A él tampoco le gustaba Como que Hacer música así Como que a distancia Y yo le dije Mira a mí tampoco A mí me gusta estar ahí En el estudio Y meterle De verdad Sí Y como que se quedó ahí Y después como que Yo monté APA Cuando montó APA Le envié Le monté intro y coro Y le envío Le digo Mira papi En verdad Yo sé que No de esto Pero escúchate esto Si te corre Me avisa Si no Tranquilo Como que Nada No pressure Tranquilo Se la mandé papi A la semana Me envió las voces Y Cabrón Después del tiempo Me mandé La partieron Cabrón Hachita dura Cabrón Es que está rico Está rico Está rico Está rico Eso Dan ganas De Ejercitar La quijadita Ejercitar La quijadita Es una línea buena Una línea buena Una línea buena Para la mía Para la mía Es un punch Pero Ajá Te envió eso Le metimos cabrón Y después Como las semanas Él me envió La de Polima Que salió hace como Tres días Ok Él me la envía Y al principio La escuché Y como que No me Y después la escuché Para el de B Y dije como que Diablo Esta conciencia Tiene algo Hay que arreglarle Un par de cosas ¿Por qué pasa eso? Eso pasa mucho Lo que pasa es que Cuando me la enviaron Era una base Bien base Bien base Bien base Bien base Como que Cabrón Se escuchaba bien mal La mezcla estaba mala La pista estaba bien Bien básica Todavía Y no se apreciaba Pero como que Con el tiempo Dije en verdad La viste Tiene un potencial Déjame Le metimos un par De apretones A la pista Remezclamos Las voces De todo el mundo Michael Remezcló todo Y papi Ahí papi Cuando Apretini Cacho apretó Yo te voy a ser Bien sincero Yo Estoy Borracho La estamos pasando Cabrón ¿Cómo vas a estar Borracho Si tú no te has dado Dos nada más? Ahorita Yo no sé Si tú estás familiarizado Con eso Pero nosotros tenemos Un auspicio De Uchan Lab Y este es El quinto podcast Que yo grabo hoy Y hoy Ah no tú estás Sonadito No 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 Pero no ve bien todo Pero grabame un Dame la verde De camino para acá Con este Me tomé dos cervezas Estás Sí sí Tú estás sabroso Ahora mismo Estás sabrosito Estás sabrosito ¿Qué estás viendo? ¿Tú ves Netflix? Cabrón Estoy viendo Ahora mismo O veo como que Sí veo 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 Estoy viendo ¿Cómo es? En mil noves Mil ochocientos noventa y nueve ¿Eso del Triángulo de las Bermudas? Sí Pero cabrón He visto el poster Y llama la atención Estoy empezando cabrón Y es complicado Entonces me he quedado dormido Y en verdad Como que vuelvo para atrás Cabrón Ok Yo Soy team complicadito O sea Yo puedo Vi ese poster De Creo que se llama 1899 La serie esa Diecinueve ochenta y ocho O dieciocho noventa y nueve Dieciocho noventa y nueve Está cabrón Algo así Pero el poster Yo dije Esto parece una película De Christopher Nolan Como que algo de viajar en el tiempo Y me llamó la atención Pero Papi yo La base es que la hicieron La hicieron ¿Tú viste Dark? ¿Tú viste Dark? No cabrón Cabrón ¿Cómo que no has visto Dark? No la vi No la vi Está cabrona Realmente está bien Eje puta De un monstruo Eso es de un monstruo No cabrón Eso es de De un secuestrador No cabrón Eso es de Jason Cabrón Es de Es de viajar en el tiempo Viajas en el tiempo Y entonces se te juntan Como que Viajas en el tiempo Y llegas a la A la escuela Y están tus pais En tu misma escuela Y es como Para ellos es un déjà vu Un viaje cabrón Wow Sí Es película cabrón O sea déjà vu es cuando Tú haces Como yo como que A veces uno está por ahí Yo como que vi esto ya Sí pues ellos te enseñan Como que Porque es Porque es Cabrón ¿Sabes qué? Yo hoy en día Soy creyente Y yo oro Todas las noches Mentiras Pero antes Te lo juro No te creo Yo oro Todas las noches Hoy voy a orar por ti Para que veas Y para que aprendas Pero cabrón Antes yo no era creyente Y una de las cosas Que yo decía Para mí ¿Qué Dios me deciste? Era como los Los déjà vu Los déjà vu Los déjà vu Los déjà vu Dios cabrón Que me implantó eso Y él vio el futuro Y dijo Que yo necesito Rascabichos ¿A qué esto te va a pasar? Y tú ya yo vi ese Trompo rodándose Por ahí Pero cabrón ¿Cómo te dan los déjà vu a ti? Pero son bien bobos Nunca es algo como que Nunca es algo como que Importante Siempre Estoy en el supermercado Mira ese guineo ahí Esa puerta cerrándose De esta manera particular No cabrón El control A mí me da feo Cabrón A mí me da O sea Papi yo soñé algo Hace ocho meses Seis meses Lo soñé Me levanté el sueño O sea Me acuerdo que lo soñé De momento cabrón Estoy así Y papi estoy exactamente En mi sueño Cabrón Nos salvamos con Anita Casandra Cabrón Cabrón te lo juro Cabrón Pero estás diciendo Que tú eres el futuro En tu sueño No cabrón Porque es un segundo ¿Me entiendes? Es como que Es un lapso de un segundo Como que papi Estoy así Digo Diablo Espérate Esto fue como que Lo que yo soñé Y de momento Se va Ya Como que se me fue El centro del fin Pero es algo trivial O es algo importante Como que Estoy firmando este contrato Estoy grabando con esta persona No, no, no Es algo random Es algo random Pero Porque esto es lo que Siempre pasa con los déjà vu No es una memoria Que estaba antes No es como que Me acuerdo que Soñé en ese Con ese Guineo No porque no memoria Es como que Cuando ve el guineo Dice Ah yo como que Había visto eso antes Pero nunca No Es más como un feeling ¿Tú me entiendes? Es más como un feeling Cabrón Es el feeling Que te da Es el feeling Y como que Tú miras así Como que alrededor Papi Y como que te asustas Por un segundo Y ya en el otro segundo Y ya papi Ya no sientes lo mismo Mi novia también Pero es como tú Que crees que Que ve el futuro Y yo mi amor Eso es un sueño No estás prediciendo El futuro Cabrón pero tú no sabes Tú no sabes Cabrón ¿Qué sabes tú cabrón? Tú no sabes Cabrón el sueño Es un sueño ¿Pero qué sabes tú Que es un sueño cabrón? Bueno si Dios Te lo pone ahí Es Dios Pero tú no Si Dios te pone el sueño Es como que Eso es el futuro Pero si tú no estás con Dios Mora tú estás con Dios No sé A veces Ok Pues evalúa bien Tus sueños No sé Yo creo que Si tú oras por mí hoy Yo creo que Cabrón te lo juro Que voy a orar por ti hoy Ok Cabrón Digo perdón Amigo Ya estoy empezando Ya estoy empezando Amigo Voy a orar por usted hoy Señoras y señores Que buen fucking podcast Pienso Este es el problema De los moscomules Vamos a ver Es más Te voy a contar algo Y ya nos vamos Nos vamos ¿Cuánto tiempo llevamos? He hecho claro Como dos horas ¿Cuánto? ¿2.13? Ok Mi papá Mi papá Era vendedor Ajá ¿Vendedor de qué? De acciones Mi papá trabajaba Con la bolsa En un banco ¿Qué bolsa? La bolsa de valores No la bolsa Que estás buscando Para ejercitarla No, no Estoy preguntando Pero Mi papá Un día Va A un almuerzo Un viernes Y van a almorzar Y él y un pana Se compran Una botella De cuantró Ajá Y se bajaron La botella de cuantró Pero cabrón Eso se bebe así Como que Eso no es como que Él se lo bebió así Al garete Un viernes En el almuerzo Y vendieron Como unos campeones Ajá Y ellos Erróneamente Dijeron No vendimos Porque somos Un hijo de puta Vendimos Por el cuantró Claro Y ahora Todos los días El cuantró Erró El hijo de puta No podemos hacer eso No Y te lo juro Que al principio De esta historia Yo tenía algo A donde llegar Pero en el camino Se perdió Pero nada Conclusión Beban cuantró Todos los viernes A vender acciones De joda No cabrón En verdad Ahora Entre lo de orar Por mí Y el cuantró Ya Orar con cuantró Exacto Voy a orar Y voy a dar Muchos de cuantró Mora Vamos para el carajo Los quiero con cojones Sigan a Mora Y exíjanle El disco Salió hace un mes Sí So en tres meses Ya a este cabrón Le va a entrar la piquiña So se supone que Metan presión Los quiero Y disculpenme La borrachera La pasé cabrón Y me voy a quedar aquí Jangueando ¡Cuál orillo! Diablo cabrón Este es el mejor El mejor